El Provincial Online, enterate de todo en www.provincial.com.ar Portal de Actualidad Federal, El Provincial Online, visitanos. Susana Faidela es la directora de la Escuela Secundaria Nº 5 del Barrio 9 de Julio en la ciudad de Necochea. Desde hace ya varios años están solicitando la construcción de dos aulas, ya que poseen 620 alumnos aproximadamente y se complica poder dictar clases como corresponde a aquellos alumnos que vienen de dos años de pandemia y que este año volvieron a la presencialidad. Decíamos, desde el año 2016-2017 es que solicitaron la construcción de dos aulas y así lo cuenta la directora de esta Escuela de Necochea a El Provincial Radio. Bueno, la realidad es que nosotros estamos solicitando desde el año 2016-2017 la construcción de dos aulas para nuestra escuela, haciendo hincapié en que nosotros tenemos una secundaria completa en turno mañana, una secundaria completa en turno tarde y también tenemos secundaria en turno vespertino. Tenemos aproximadamente 620 alumnos y nosotros articulamos con dos escuelas primarias que están cercanas a nuestra escuela. Esta articulación está hecha a partir de acuerdos con inspectores y demás. Esas dos escuelas primarias tienen 5 sextos años de primaria con los cuales nosotros, a los cuales mejor dicho, nosotros debemos garantizar que ingresen a la escuela. La realidad es que a partir de esto y también del crecimiento del barrio, de la zona, no solo la escuela alberga alumnos del barrio 9 de Julio, sino de todos los barrios que están a nuestro alrededor. Nuestra zona es la de mayor crecimiento demográfico en estos últimos años y la escuela sigue estando como cuando se fundó hace aproximadamente 30 años y ha quedado pequeña con respecto a este crecimiento. También le preguntamos sobre la distribución de los cursos en la escuela. Nosotros tenemos 4 primer años, 4 segundos, 4 terceros, 4 cuartos, 4 quintos y 4 sextos. De esta manera nosotros garantizamos que quienes ingresen puedan tener su trayectoria completa y lograr el título secundario en sexto año. Decíamos que es un reclamo histórico y que nos cuenta la directora se ha profundizado en los últimos años. Estos últimos años, o mejor dicho, estos últimos dos, hemos seguido haciendo los reclamos correspondientes, pero bueno, la situación de pandemia hizo que obviamente no se notaran porque tuvimos un año 2020 sin presencialidad y un 2021 con una presencialidad alternada porque, bueno, trabajábamos con burbujas pequeñas y por lo tanto no teníamos esta dificultad. No obstante, los reclamos los hicimos. Este año, cuando ya estábamos en febrero, nos habían dicho que iba a llegar un aula modular para poder albergar a estas dos divisiones, no llegaron. Y bueno, la verdad es que nosotros, y cuando digo nosotros, digo el equipo directivo, resolvimos que debíamos iniciar el ciclo lectivo, que después de dos años de no presencialidad era una irresponsabilidad y una falta de respeto no garantizarle la escolaridad a nuestros alumnos. Por lo tanto, pusimos la posibilidad del club, que está a dos cuadras de la escuela, como primera instancia para un curso, y la biblioteca de la escuela para otro curso. Pasaron los días y, bueno, el hecho de las dos cuadras de distancia realmente nos complicaba en cuanto a la posibilidad de que los chicos pudieran compartir con sus pares la jornada escolar, los recreos, el ingreso a la escuela. Y por otro lado, que el personal de la escuela se veía, por supuesto, afectado, porque allí tenía que estar un preceptor que, por supuesto, dejaba en la escuela otros alumnos que teníamos que redistribuir para su acompañamiento. y la iglesia, o mejor dicho, la capilla de San Cayetano, que está pegada a nuestra escuela, tiene un salón que el Consejo Escolar, por supuesto, mandó a pintar y en la actualidad está un quinto año, que es el curso menos numeroso que tenemos, en turno mañana, ocupando ese salón en la capilla. Finalmente, Susana Afaidé, la directora de la escuela número 5 del barrio 9 de Julio de Necochea, nos describe la situación por la que están atravesando hoy. La realidad es que, bueno, hoy por hoy, efectivamente, los chicos están concurriendo de esta forma a la escuela, pero esto permite que, por supuesto, compartan los recreos, compartan el ingreso y, bueno, sigan manteniendo las clases normalmente. Este es un reclamo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Yo llegué a esta escuela en el año 2016, pero seguía el... O mejor dicho, retomé el reclamo anterior, porque ya antes del 2016 se estaban reclamando espacios y, bueno, al día de hoy estamos en esta situación que, por supuesto, amerita una respuesta efectiva, teniendo en cuenta que hoy la escuela secundaria es obligatoria, que las prioridades tienen que ver con, justamente, que los chicos estén haciendo o teniendo sus clases normalmente, sabiendo que nuestra comunidad no tiene, en muchos casos, la posibilidad de manejarse de manera virtual. Por lo tanto, bueno, ese es el estado de situación que tenemos hoy en nuestra escuela. Por supuesto, decir que se han hecho los reclamos hacia nuestra inspectora, hacia el consejo escolar, quienes han enviado todos los reclamos y todos los pedidos, pero, bueno, esto todavía, a la fecha, no se ha podido concretar.